le salgo, amén, así decía el viejito, amén, entonces yo creo que nadie le tenía paciencia al viejito, verdad, entonces este, yeah, we're gonna teach and preach a bilingual, so, la voluntad de Dios concerniente a la sanidad, the will of God concerning healing, very important, we must know the will of God, verdad, necesitamos saber, conocer, cuál es la voluntad de Dios, ok, anoche, anoche estuvimos, déjeme ir, vamos a la escritura, Salmos 68, Salmos 68, 19, Salmos 68, 19, ok, Psalms 68, 19, ok, dice la palabra del Señor, dice bendito el Señor, verdad, bendito el Señor cada día nos colma de bendiciones, quiero que vean, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación y luego dice sila, quiere decir que pares y medites lo que leíste, así se llama mi nietecita, sila, ok, mire, let me read that in English, ok, I'm going to read that in English, in English it dice así, blessed be the Lord who daily leadeth us with benefits, ok, daily loaded us with benefits, ok, benefits, so there is benefits in the covenant of God, hay beneficios, ok, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor yo como siempre me pongo en tus manos, me sujeto a usted, espíritu, alma y cuerpo, esto sea todo, todo de usted, nada de mi Señor y gracias consolador por estar aquí conmigo, con nosotros, para ayudarme, yo necesito su ayuda, espíritu santo, yo no puedo predicar, enseñar sin usted and I want to thank you Holy Spirit for being here with me today to help me teach and preach the word of God, your word will be rooted, grounded and it will give fruit in the name of Jesus en el nombre de Cristo, siéntate por favor, siéntate, déjeme leer otra escritura, let's go to another scripture, John chapter 14 verse 8 through 10 San Juan 14 del 8 al 10, ok, ok, Felipe dijo o le dijo al Señor verdad, muéstranos el Padre, ok, Felipe hablando con Cristo, Philip is talking with Christ, ok, dice muéstranos el Padre y nos basta, ok, Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy contigo o con ustedes, vosotros y no me has conocido, amén, fíjese algo tremendo, ok, podemos venir a la iglesia, podemos verdad, bendito Dios a ser salvos, pero al mismo tiempo no conocer a Dios así es, we could come to church, we can be saved, but still not know God Philip and the disciples, they walked with God, they prayed with God, they ate with God Felipe y los discípulos comían con Dios, verdad, dormían con el Señor, pero no le conocían, dice tanto tiempo, verdad, hace que estoy con ustedes, no me has conocido Felipe, ok, all this time I've been with you, with you guys and you don't know me, Philip, amen, notice, Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, whoever sees me, sees the Father in other words, Jesus and the Father are the same, en otras palabras, Cristo y el Padre son los mismos Cristo le dice, mira Felipe, si me miras a mí, miras al Padre, y si me miras al Padre, miras a mí, ok, notice Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como, pues dices tú, muéstranos el Padre Philip, you've seen me, you have seen the Father, how can you say, show me the Father, ok, that's why I told you last night that the disciples were called disciples, ok, notice, fíjese, vamos a seguir, dice, no crees o no creéis que yo soy en el Padre, ok, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, Philip, do you believe, you don't believe that I'm in the Father and the Father is in me, the words that I speak, I don't speak them out of my own account, ok, notice, este, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el hace las obras, the Father that lives in me, he does the works, ok, el Padre que vive en mí, es el que hace las, quiero que vea, Cristo no hacía nada, todo lo que hacía era por el Padre, notice, real powerful, Cristo no hacía nada sin comunicarse con el Padre, todo milagro que Cristo hizo, aleluya, venía del Padre, ok, notice, Jesus didn't do anything, aleluya, without the Father, every miracle that he performed came because the Father was in him, ok, now notice, el es el que hace las obras, quiero, quiero, quiero decirle varias cosas rápido, ok, quiero decirle, anoche estábamos hablando sobre fundamentos, ok, dice la Biblia que si los fundamentos fueran destruidos, dice que será del justo, ok, so we were talking about fundamentals or foundations last night, Bible says that the foundations are destroyed, then what's going to happen to the righteous, so foundations, ok, yo dije que tenemos que estar nosotros fuertes, tener un fundamento fuerte, y le dije varias cosas en verdad, sanidad y verdad, y bendito Dios en su identificación, prosperidad, ok, so there's certain things that you have to be strong, and one of them was healing, ok, and the other one was prosperity, the other one was in who you are in Christ, ok, entonces, yo quiero decirle en esta noche que usted y yo tenemos que estar fuertes en verdad, a cual es la voluntad de Dios, ok, ok, I want to say, you have to be strong in this foundation of what is the will of God for the world, ok, what is the will of God, ok, que es la voluntad de Dios para el ser humano, hay personas que, cuando hablo de personas, yo hablo de personas que conocen al Señor, porque la persona que no conoce a Dios, como yo, antes, no sabemos, ok, I'm talking about people that are in the body of Christ, they don't know what the will of God is, ok, and this is really important that we know what the will of God is for us, ok, bien importante que nosotros entiendamos hermano, que es la voluntad de Dios para nosotros, o sea, que es lo que quiere Dios para nosotros, ok, mire, hay, verdad, hay personas, déjenme darle varias cosas, muchos dicen, pues no es la voluntad de Dios sanar a todos, ok, many say, well, you know what, it's really not the will of God to heal everybody, that's a lie, that is a lie straight from the pits of hell, nothing could be further away from the truth than that, alguien dice, pues no es la voluntad de Dios, verdad, sanar a todos, otros dicen, verdad, aleluya, dicen, nadie conoce la voluntad de Dios, other people would say, nobody knows the will of God, otros dicen, bendito sea el Señor, aleluya, es la voluntad que nosotros suframos, some other people would say Christians, well, you know what, it's the will of God that we suffer sometimes, that is not true, eso es verdad, porque fue Cristo a la cruz del Calvario, nomás porque quiso ir, nomás porque, para que lo escupieran, para que lo clavizaran a la cruz, nomás por eso, no, no, hay un propósito, why did Jesus go to the cross, just in vain, no, 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 there's a purpose, otros dicen, verdad, aleluya, otros dicen, verdad, la voluntad de Dios es, verdad, a veces sí y a veces no, other people say, well, the will of God is, you know, sometimes yes and sometimes no, that is also not true, eso también no es verdad, ok, eso dice gente que no conoce a Cristo, pero nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que, quien es la voluntad de Dios, verdad, o que es la voluntad de Dios, we that know Christ, we should know what the will of God is for us, very important, Bible says my people perish because lack of knowledge, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, quiero que vea, porque le falta conocimiento, no porque no viene a la iglesia, no porque no hay una, no porque no ora, le falta o perece porque le falta conocimiento, conocimiento de que, conocimiento de este pacto, people perish because of lack of knowledge, notice, it didn't say they perish because they don't come to church, I mean, don't get me wrong, it's good to come to church, it didn't say, you know, people perish because they don't fast enough, it's good to fast, no, no, it says perish, they perish because lack of knowledge, what knowledge, the knowledge of this covenant, el saber este pacto hermano, yo no sabía estas cosas, ok, entonces bendito sea el Señor, esto enseña, esto enseña hermano, verdad, que, que bendito Dios, no, no conocemos a Dios, ok, no conocemos a Dios, y si no conocemos a Dios, es porque no conocemos su palabra, this indicates that we don't know God, and if we don't know God, there's a reason why we don't know God, the reason is because we don't know the word, because God is the word and the word is God, in the beginning was the word, the word was with God, and the word was God, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo es Dios, ok, so, bendito Dios, tenemos que saberlo, déjenme apurarme, cuál es la voluntad de Dios, what is the will of God, number one, Cristo es la voluntad de Dios, Jesus is the will of God, Cristo es la voluntad de Dios, bendito Dios, mire, me voy a apurar tantito, ok, porque fe, fue la voluntad de Dios, o sea, fue la voluntad de Dios, que Cristo fuera la cruz del Calvario por el mundo, ok, fue la voluntad de Dios, que Cristo fuera a la cruz a morir por ti, ok, it was the will of God, that Jesus would go to the cross to die for you, ok, I'm going to make it personal, for you, amen, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, he died for you, ok, I did not deserve for a king to die for me, I never deserved it, but yet in his mercy, in his mercy he came and he died for the whole world, verdad, yo no merecía que alguien muriera por mí, yo no era bueno hermano, ok, yo no era, no era el hombre peor, pero yo no era un hombre bueno, ok, yo no, yo no, yo no era buena ficha, por decirlo así, amen, amen, pero Cristo en su misericordia, a pesar de que ángel, verdad, no quería nada con él, a pesar de que el pastor ángel, corría de Dios, en su misericordia, él murió por mí, even though pastor angel wanted nothing with God, even though pastor angel ran from God, Jesus in his mercy died for pastor angel, esta es la misericordia de Dios hermano, ok, this is the mercy of God, eso fue la voluntad de Dios, que Cristo fuera a la cruz del Calvario por el mundo, rápido, mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, ok, de tal manera amó Dios al mundo, for God so loved the world, that includes you, that he gave his only begotten son, notice God sent Jesus to the cross for you and me, Cristo, o sea Dios mandó a su hijo a la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos al cielo, ok, rápido, todo lo que Cristo hizo y habló fue un retrato de la voluntad de Dios, todo lo que Cristo hizo y habló fue un retrato de la voluntad de Dios, everything that Jesus did, everything that Jesus spoke was a picture of the will of God, when Jesus was in this earth, everything he did, everything he spoke was a picture of the will of God for human beings, era un retrato, Cristo vino a representar a Dios, amén, Cristo vino a enseñarnos la grandeza y la misericordia de nuestro Padre Celestial, hermano yo no hubiera conocido a Dios si no hubiera conocido a Cristo, amén, I would have never known God if I would have never never knew Jesus, amén, todo lo que Cristo hizo y habló fue un retrato, verdad, de la voluntad de Dios, mire, porque he descendido del cielo, Cristo hablando, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió, for I have descended from heaven not to do my will, but to do the will of him that sent me, notice Jesus didn't do anything if it wasn't of the Father, mire hermano, Cristo nunca hizo nada, amén, todos los milagros que Cristo hizo, que Cristo hizo, todo lo que él predicaba, aleluya, siempre hablaba del Padre y el Padre se lo daba a él, notice, porque he descendido no del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió rápido, mire, San Juan 8, 28, John 8, 28, les dijo pues Jesús cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerás que yo soy, amén, el que nada, el que nada hago por mí mismo, notice, I do nothing of myself, amén, el que nada hago por mí mismo sino según me enseñó el Padre así hablo, as the Father showed me, notice, as the Father showed me, God showed Jesus, as the Father showed me, so I speak, notice, es tremendo hermano, y así debemos de hacer nosotros, no debemos de hacer ninguna decisión, no debemos de hablar nada a menos que el Señor estemos en comunión con Cristo, con Dios, this is the way we should be, this is why we get in trouble, this is why we get in trouble, because we try to speak out of order, you need to talk to God, you need to be in constant communication with God, so that you can speak out of the will of God, amén, aleluya, notice, rápido, la voluntad de Dios era que Cristo salvara al mundo, the will of God was that Jesus saved the world, notice, por favor, notice, that the world would be saved through Jesus, there is no other way, there is only one way, you know, don't believe Oprah, Oprah says, there is more than one way to go to heaven, Oprah is wrong, like anybody else is wrong, let me get it right, there is only one way to go to heaven, and his name is Jesus Christ of Nazareth, amén, only one way, no hay dos maneras de ir al cielo, hermano, respeto mucho la creencia de todos, yo no estoy aquí para rebajar ninguna creencia, no hay dos maneras para llegar al cielo, no hay tres maneras o camino para llegar al cielo, nomás hay un camino para llegar al cielo, y ese es Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, amén, He is the way, the truth, and the life, and nobody goes to heaven but by Him, simple, amén, la voluntad de Dios es que Cristo salvara al mundo, destruyere las obras de Satanás, notice, notice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, yo andaba perdido, usted andaba perdido, todos nacemos separados de Dios, notice, all of us are born, you know, you know, separated from God, all of us are born sinners, I couldn't understand that, I could not understand that, my wife would, because she was saved first, hermano Ramón, she would come and talk to me, I said, well, hey, you know what, I'm a good person, hey, I'm a good person, I work, you know, I supply the need of my family, but that's not it, we're all born sinners, amén, aleluya, yo cuando, verdad, mi esposa, porque ella conoció al Señor primero, verdad, ella venía, me leía la Biblia y me decía, verdad, que yo necesitaba a Cristo, verdad, yo decía, ¿por qué? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo trabajo, si tomo, tomo con mi dinero, amén, ¿se acuerda cuando decíamos así? Pero ese no era, ese no era el punto, el punto que me quería decir ella, es que todos, todos, todos nacimos pecadores, vamos a seguir rápido, mire, mire, aleluya, dice que Cristo vino a hacer las obras del diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero mire, quiero llegar aquí, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto apareció Cristo, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, así es, ok, so this is why Jesus came, for what reason did Jesus come, amen, to do away with the works of the devil, ok, mire, una de las obras, una de las obras de Satanás es la enfermedad, one of the works of the enemy is sickness, sickness, we were talking about last night, sickness is not of God, ok, sickness doesn't come from God, the originality of sickness is from Satan, there was no sickness before men sin, there was no sickness in the garden of Eden, amen, la enfermedad originó del diablo, no había enfermedad en el jardín del Eden, antes que el hombre pecara, cuando el hombre comete, comete traición en contra del Señor, ahí entra el pecado y por el pecado vino la enfermedad, mire, aleluya, la enfermedad se origina, la enfermedad se manifiesta en el cuerpo, el pecado se manifiesta en el espíritu, notice, sickness is manifested in the body, sin is manifested in the spirit, ok, in the spirit, that's why when you're born again, you can't sin no more, listen, please, I'm not talking flesh, I'm talking your inner man, your inner man looks like Jesus, I look like Jesus, don't throw the man, please, I'm not blaspheming, I am a spirit, God is a spirit, I'm talking the inner man, I look like Jesus, if you're born again, you look like Jesus, not on the other, on the outer part, you look like Jesus inside, you are a spirit, God is a spirit, amen, and your spirit is perfect, tu espíritu, aleluya, es perfecto, amen, yo le estoy hablando, verdad, de que cuando yo no peco ya, yo le estoy hablando, la carne peca, pero mi espíritu no peca, porque mi espíritu se parece a Cristo, amen, mi espíritu se parece a Cristo, amen, yo, yo, verdad, tenía la costumbre, hermano José, de pararme y decir, hermano, pues no, no, yo no, yo no soy perfecto, y el Señor me corrigió, me dijo, si, tu eres perfecto, adentro, no de afuera, adentro, the spirit man is perfect, el hombre de espíritu, el hombre espiritual que volvió, es perfecto, es perfecto, el diablo no puede meterse a tu espíritu, el diablo puede atacar la carne, pero no se puede atacar, puede atacar tu hombre interior, the devil cannot attack your spirit, Jesús took care of that, mira, una de las obras de la Satanás es la enfermedad, es la enfermedad, sickness comes from the enemy, please don't go around saying, well, you know, God is permitting this sickness in my, no, where is God going to get sickness from, did you know that, did you know that there's no sickness in heaven, por favor, hay que no andar diciendo, pues, pues Dios me mandó esta enfermedad, verdad, esta es la cruz que tengo que cargar, no, se lo digo con cuidado, no diga eso, eso no es de Dios, Dios, aleluya, vino a sanarnos, Él no vino a enfermarnos, una de las obras de Satanás es la enfermedad, mire, podemos ver la voluntad de Dios, vamos a ver la voluntad de Dios con ser, me estoy apurando, por favor, porque queremos llegar a orar por usted, podemos ver la voluntad de Dios concerniente a la sanidad en el ministerio de Cristo, que we can see, we can see the will, we can clearly see the will of God concerning healing in the ministry of Christ, in the ministry of Jesus, vamos a ver, mire, vamos a ver el ministerio de Cristo, mire, mire, número uno, Cristo nunca, número uno, Cristo nunca negó la sanidad a nadie, Cristo nunca negó la sanidad a nadie, cuántos saben que Cristo no era racista, hoy hay mucho racismo, verdad, hoy si eres mexicano, no te juntas conmigo, porque yo soy americano, yo no soy americano, pero los americanos dicen eso, you know, there's a lot of racism right now, but Jesus wasn't racist, Jesus would heal everybody, Jesus never, never, never said no to somebody that would come and for healing, mire, Cristo nunca negó la sanidad a nadie, número dos, nunca tampoco Cristo, verdad, nunca le preguntó al Padre si era su voluntad sanar al enfermo, notice, Jesus never asked the Father, when the leopard came, you know, when the blind came, you know, when the sick came, Jesus didn't say, is this your will for him to be healed, Lord, is it your will for him to be healed, he never said that, amen, nunca dijo, Señor, venía el leproso con él, y venía el ciego con él, y venía, verdad, el manco con él, y Cristo, Señor, es tu voluntad sanar a este, él nunca dijo eso, número tres, rápido, Cristo sanaba a todos, Cristo sanaba a todos, y sabe que, todos somos nosotros, amen, ahí incluye a usted, incluye a mí, ok, Cristo sanaba a todos, cojos, mancos, ciegos, benditos sean, leprosos, todo el que venía Cristo lo sanaba, todo, amen, todos, amen, Cristo nunca, nunca negó a nadie la sanidad, nunca, rápido, mire, sabiendo esto Jesús, quiero, quiero darle tres escrituras rápido, para que mire usted que Cristo sanaba a todos, sabiendo esto Jesús, verdad, se apartó de allí, Mateo, Matthew 12, 15, notice, sabiendo esto Jesús, se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a cuantos, a cuantos sanaba, a cuantos sanaba, a todos, and he says that, you know, Jesus, knowing this, he says he would depart, and then he says, and many people would follow, and he says that he would heal them all, heal them all, la Biblia habla que venían multitudes, pastor, multitudes, venían, sabe lo que es una multitud, no menos de dos mil personas, una multitud no es menos de dos mil personas, hermano, ahí entre los dos mil personas, usted cree que no venía alguien, usted sabe alguien que, que no más venía para, me entiende, pero él los sanaba a todos, me entiende, multitudes venían, multitudes would come, a multitud is no less than two thousand people, and they would come to be healed, and in between those two thousand, you don't think that there was people that would come just out of curiosity, you don't think that there was, you know, people that would steal, but he would heal them all, he would heal them all, lo sanaba a todos, hermana Johanna, ahí venían ladrones, yo me, en dos mil personas, mucha gente nomás venía nomás para criticar, hermano Daniel, venían a criticar a Jesús, no querían, quería nomás saber si lo agarraban de bajada, Jesús, la ley de Moisés dice, que si una mujer, verdad, aleluya, una mujer, se separa, de su esposo, dice que se debe de apedrear, o lo que sea, dice que venían nomás para, a ver que le sacaban a Jesús, pero en esa multitud venía de todo, y a todo lo sanaba, aleluya, in the multitude were people that were not really, really good people, but yet he would heal them all, this is the mercy of God. Número dos, Matthew 14, 14, y sabiendo o saliendo Jesús, vio una gran multitud, otra vez, una gran multitud, bendito Dios, una gran multitud, tuvo compasión, Cristo es un Dios de compasión, hermano, mire, compasión no es una palabra, compasión es Cristo, vamos a decirlo de nuevo, compasión no es una palabra, compasión es Cristo, compasión no es una palabra, compasión no es una palabra, compasión es Jesús, es poderoso, compasión es Jesús, la compasión es Cristo, hermano, dice la Biblia que Cristo venía de la multitud y tenía compasión de ellos, él no le diría, ya sabes que, ahora te voy a dejar para que sufras un rato y aprendas, él no decía eso, hermano, Jesús no dijo, bueno, sabes lo que, voy a dejar que te sufrir, para que puedas aprender, no, no señor, dice que saliendo Jesús vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y dice sanó a los que de ellos estaban enfermos, de la multitud, aleluya, de toda la multitud, hermano, este es el Cristo que servimos, este es el Cristo de misericordia, este es el Cristo que te ama a ti, este es el Cristo que te ama así como eres, así como eres, este es el Cristo que te ama, sí, pero yo soy muy corajudo, sí, pero yo soy muy corajudo, así te ama Cristo, this is the Jesus that loves you the way you are, yeah pastor, but you don't know, I am, I get angry so easy, yeah pastor, hey, Jesus loves you the way you are, that's powerful, you could not, I could not stop the love of God in our lives, never, it doesn't matter what you commit, I'm not, I'm not here to, you know, I'm not here to go in favor of sin, I'm saying it doesn't matter what you do, Jesus loves you, the grace of God is more than sufficient, la gracia del Señor es más que suficiente, hermano, amen, aleluya, pero el diablo viene y dice no, ya no eres digno, no eres digno ya, ya echaste malas, amen, te enojaste el otro día cuando ibas para la Walmart y alguien te dijo que eras número uno, amen, y tú le sacaste la lengua, ya no, ya no eres digno, Cristo te ama como quiera, ¿cuántos de aquí, cuántos de aquí, cuántos de aquí no tienen fallas? no levante su mano, por favor, porque vamos a tener que orar por usted, va, amen, yo tengo fallas, Pastor Oscar tiene fallas, todos tenemos fallas, pero así nos ama Dios, dije, pero así nos ama Dios, denle un fuerte aplauso al Señor, I have faults, Pastor Oscar has faults, all the pastors have faults, but Jesus loves us anyway, amen, Jesus loves us anyway, I'm not here to emphasize on faults and you don't continue to do, no, you should use your fault as a stepping stone to go forward, not to go backwards, amen, nosotros debemos de usar nuestra falla como una piedra para darle para adelante, no para atrás, y quitarnos esa mentalidad de decir, bueno, pues no somos perfectos, hermano, that's an excuse, and get out of this saying, well, you know, well, we're not perfect, you know what that means? that means that you want to continue doing what you're doing, hello, you want to continue, this is why, well, we're not perfect, brother, get away from that, use your fault as a stepping stone, not to go backwards, to go forwards, forward, usa esa falta, hermano, aleluya, como una piedra, como te dije, para poner tu pie y darle para adelante, ok, darle para adelante, arrepiéntete, bendito sea el Señor, Dios te ama y sigue adelante, ok, sigue adelante, ok, eso viene una gran multitud, vamos a, para, para, otra, y vamos a cerrar, dice, y se le acercó mucha gente, ¿cuánta gente? mucha gente, mucha gente, se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, se imagina, hermano, yo, yo haría lo mismo, hermano, hermano Jaime, nosotros, mire, ¿qué haríamos nosotros ahorita? si decían, ¿sabes qué? Cristo ahí está en el valero, todos me dejaban a mí aquí solo y corrían para allá, y no lo culpo, hasta yo corría, pues la gente hacía esto, oían que Cristo sanaba y traían al tío, a la tía, traían al primo, a la prima, traían, hasta al enemigo lo traían, porque Cristo estaba sanando a todos, y sabe que lo mejor de esto es que este médico de médicos no cobra nada, a esto. La tía, la tía, la tía, la búsqueda y traían al tío, sick, they would hear about the master going around, you know, healing and they would bring the lame and they would bring the blind and I would do the same thing and they would put everybody in Jesus' feet and he would heal them and he would heal them Lord God and the good thing about this is that the doctor of doctors Jesus charges nothing, it's free it's free amen, es gratis hermano te va con un doctor por favor no me malinterpretes, gracias a Dios por los doctores los doctores no están en contra de usted, no están en contra de mi, están a favor de nosotros ok, pero el mero mero sanador es Jesucristo verdad, es Jesucristo, el mero mero sanador es Jesús de Nazaret verdad, se le acercó mucha gente que traía consigo acojos ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, dice de tal manera o de manera que la multitud, esto otra vez la multitud, menos de dos mil no, era dos mil o más ok, la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar oiga hermano me entiende oiga alguien que no hablaba y luego vino con Jesús y comenzó a hablar usted cree que la madre no estaba contento o contenta si su hijo comenzó a hablar claro que si hermano amén aleluya bendito Dios yo creo que era tiempo de celebrar verdad amén yo creo que era tiempo de invitar a los que estaban ahí vamos para la casa voy a hacer una carne asada amén ya traigo hambre de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar a los mancos sanados a los cojos andar a los ciegos ver glorificaban a Cristo glorificaban a Dios notice they would bring the lame they would bring the sick they would bring the blind they would bring everybody and they would cast them at the feet of Jesus and he would heal them all and the Bible says that they would glorify God notice they did not glorify God for the sickness they glorified God for healing notice fíjese hermano no glorificaban a Dios por la enfermedad la Biblia dice que bendito sea el Señor glorificaban a Dios cuando glorificaban a Dios cuando miraban al mudo hablar cuando miraban al cojo andar cuando miraban al ciego ver es cuando recibía Cristo gloria Cristo no es un Dios de enfermedad Cristo es un Dios de sanidad Jesus is not a God of sickness Jesus is a God a God of healing praise God hallelujah one verse las buenas nuevas son que Cristo es el mismo Cristo todavía sana the good news is that Jesus is the same Jesus still heals he's the same yesterday today and forever the same Jesus that healed these multitudes will heal us too amen el mismo Cristo que sanó a estas multitudes está aquí para sanarte a ti y para sanarme a mí ¿verdad? this is glory a Dios amen aleluya vamos a ponernos de pie vamos a ponernos de pie Jesucristo el mismo el mismo ayer hoy y por los siglos ¿verdad? Hebrews 13 8 Jesus is the same yesterday today and forever God said in Malachi chapter 3 verse 6 I am God and I change not ¿verdad? Malachi 3 6 dijo el Señor yo soy Dios y yo no cambio amen Dios no cambia ahora vamos a vamos a vamos a ir ahí hermano vamos a hermano Mays ayúdeme con aquí con el púlpito por favor hermano José ayúdeme amen vamos a hermano Mar ayúdenme y quiero que pase quiero que pase si usted tiene una salida una necesidad si tiene usted si tiene usted bendito Dios dolor yo no sé estómago dolor de huesos yo no sé dolor de cabeza si le han dicho que le van a operar si hay un tumor verdad si cáncer para Dios no hay nada imposible amen estamos creyendo por cosas grandes amen cosas grandes cosas grandes cosas grandes amen voy a pedir al pastor que me ayude por favor gloria a ti Jesús venga pronto no tenga no tenga vergüenza no tenga vergüenza venga venga en el nombre de Cristo y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros amen venga hermano una cosa como siempre verdad yo creo que todos los pastores lo hacemos una cosa es que voy a preguntarle le voy a preguntar verdad que es el problema mujeres hermanas si es algo verdad verdad muy privado no me tiene que decir ok verdad pero la razón que lo hago es porque dice la Biblia cuando dos se ponen de acuerdo yo no me puedo poner de acuerdo con usted verdad si usted no me dice que es el problema ok vamos a creer ok yo quiero que haga conmigo esta confesión haga conmigo esta confesión por favor cierra sus ojos haga conmigo esta confesión Jesucristo en este día he escuchado su palabra he recibido fe para recibir mi sanidad yo creo en su palabra yo creo en su poder yo creo en la sangre yo creo en el nombre de Jesús recibo recibo mi sanidad ahorita no tengo que esperarme porque Dios usted es un Dios de a hoy la recibo en el nombre de Jesús ok vamos a orar vamos a orar dígame por favor ayúdenme hermano ayúdenme dígame ok el que ok para ellos sanidad ok bendito Dios vamos a unir oh gracias todos orando por favor todos orando gracias usted dijo mi padre que íbamos a poner las manos sobre el enfermo y el enfermo iba a sanar recibimos sanidad para Luis recibimos sanidad para su papá oh gracias Jesús oh gracias Jesús oh gracias por la sanidad de Luis oh gracias por la sanidad de su papá adóralo hermano adóralo 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 gracias 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 hermana dígame que mamá cierre sus ojos Para ti no hay distancia Señor Para ti no hay distancia Dios Ahí donde está mi hermana Ahí dice, ahí llega el poder Ahí llega el poder Ahí llega el poder La declaramos sana La declaramos simple De toda enfermedad Resistimos Toda enfermedad en el cuerpo de su mamá En el nombre de Cristo San Cristo Me levanta Así es el Señor Me levanta 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 El que levantará En sus brazos me sostenirá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así es el Señor Me fortalecerá 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 Por la palabra Por la palabra Por la llave Por la llave Por la llave Por la llave Al nombre de Jesús que tienes que aceptar Presión, alta presión, alájate Ponte siesta la iglesia que se acepta Ponte siesta la iglesia que se acepta Ponte mi alma Señor, te voy a aceptar Vamos a ver Gracias, Jesús Haga que también sepa Levanta tu mano Señor, te voy a aceptar Su nombre es albirapio Su nombre es consejero Su nombre es Dios todo poderoso Sanador Jesús Sanador Jesucristo Oh, gloria, 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 gloria Sanador, es tu sanador En nombre es Dios todo poderoso Cristo, 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 Cristo Amor, gloria, 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 gl Padre, 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 Dios está aquí. Padre, 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 Dios está aquí. Padre, 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 Dios está aquí. Padre, 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 Dios está aquí. 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 Por morir, por mí, te amo Jesús, te amo Jesús, ayúdame, ayúdame, necesito tu ayuda, gracias, tú eres mi salvador, voy a dar por ti, José, cierra tus ojos, vamos a reprender ese espíritu de diabetes, Dios eterno, Padre nuestro, Páncreas, ponte bien, diabetes, eres nombre, eres nombre, y Jesús está arriba de ti, el nombre de Jesús está arriba de diabetes, diabetes se tiene que doblar la rodilla, tiene que doblar la rodilla a Jesucristo, Lo que esté causando, Señor, el páncreas tiene que funcionar bien, tiene que filtrar bien la sangre, Señor, la azúcar, todo, todo se nivela, todo se nivela ahorita, ahorita, se pone al nivel, se pone al nivel en el nombre de Jesús, La azúcar se pone al nivel, como debe de estar en el nombre de Jesús, lo que declaramos libre y santo, aleluya, ok, José, Dios te bendiga, ok, hermano, gracias, hermano, dime, ¿qué necesito? Levanta tus manos, hermano Santiago, levanta tus manos, y adorale, adorale de tu espíritu, adorale de tu espíritu, oh, Señor, pongo mis manos conforme a tu palabra, dolor de huesos, fibromyalgia, artritis, lo que sea, sécate, Te tienes que sujetar, no es que si quieras, te tienes que ir, porque más grande, más grande es el que está con nosotros, en el nombre de Jesús, hablo en nombre de Jesús, sobre este cuerpo, y yo declaro, creo, Señor, que este dolor no vuelve ya, no vuelve ya, se va a la más profunda mar, oh, gracias, Jesucristo, te declaro libre, te declaramos libre, En el nombre de Jesús, hermano, a la vez, gracias, Tienes dolor en tu lado, ven, ya se va, se va, se va, levanta tus manos, levanta tus manos, se va, se tiene que ir, dolor, sécate, te hablo a ti, dolor, te hablo a ti, dolor, sécate, 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 en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, ahí está, ahí está el poder, 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 oh, ahí está el poder, ahí está el poder, dejándote libre, dejándote libre, quedas libre ya, quedas libre ahorita, libre, hace dos mil años, Jesucristo pagó, recibe, mija, recibe, 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 recibe tu sanidad, recibe tu sanidad, te declaramos libre, sana, sana, sana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pues se va a ir, ¿ok? Se va a ir. Quiero que confiese conmigo esto, ¿ok? Quiero que diga, Cristo te recibo como mi salvador. Gracias. Gracias. Usted es mi sanador. Gracias. Creo en su palabra. Creo en su palabra. Creo en la sanidad. Sí. Yo sigo mi sanidad. Ok, déjenme ir a Dios. Vamos a la pascación. Dolor, vete. 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 Vete de este cuerpo. No eres bienvenido, Dolor. Tú no vienes de Dios. Vete. Vete. Sécate. Púdrete, Dolor. Vete a la más profunda mar. Yo creo con mi hermanita, creemos yo y el pastor, que esta restauración, Señor, se va a restaurar mucho más pronto de lo que dicen los doctores. Mucho más pronto de lo que dicen los doctores. Oh, Dios bendito. Oh, Dios bendito, Dios bendito. Dios bendito, Dios bendito. Gracias. Gracias porque la aman mucho, Señor. Gracias porque la cuidas, Señor bendito. Tus ángeles acampan alrededor de ella. La declaramos libre. Te declaramos sana, mi hermana. Dolor ya se fue. Vete. Vete. Ok, ok. Ok, brother honeyman. Sí, ma'am. Sí, ma'am. You're back. I'm back. Stop. Stop. Just fíjense. Tu estómago. Tu estómago. Ok. Ok. You're healed. Levanta tus manos. Adórale, hermano. Adórale. Adórale, adórale. Te amo. Te amo. Dolor de estómago, lo que está causando este dolor. Lo que está causando este dolor. Lo que está causando, Señor, que, Señor, Él no viva como debe de vivir. Lo atamos. Lo reprendemos. Vete. Vete. Dolor de espalda. Dolor de estómago. Vete. Riñones. Pulmones. Todo este sistema inmune. Lo declaramos libre. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, hermana. Turi. Grotomas. Cretende. Yes. Your back. My body. Your body. It's hurting. Remas. Cretende. It's gone, hermana. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Oh, Dios eterno. Dios eterno. Dios. Worship, hermana. Worship. Worship. You need to worship. Worship. There's power in worship. There is power in worship. There is. Oh, I lay my hands. I lay my hands. And you said that we would lay our hands. Oh. Oh, yes. Oh, pain. You have to go. Dolor, vete. Secate. Udrete. Go. In the name of Jesus. Vete. Vete, dolor de huesos. Vete, dolor de cuerpo. Secate. Te hablo a ti. Secate. Go. In the name of Jesus. I call you healed. En el nombre de Cristo. Te llamo sana. Sana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Enivariados y a todos. Ok. Aleluya. Gracias a Dios. Yo quiero. Siéntate tantito. Dame un minuto, dos. Es temprano. Mire, todavía podemos ir al McDonald's, ¿verdad? Le digo que traigo hambre. Amén. El Señor anoche hizo milagros. Ahora hizo milagros. Amén. Yo quisiera, ¿verdad? Rápido. Si alguien nomás se parara y dijera, yo le doy gracias a Dios porque Dios me sanó la espalda. Dios sanó mi estómago. Dios sanó mis ojos. Yo no sé. Alguien que diga. Rápido, hermana. Yo le doy gracias a Dios porque ayer, ayer, que oró por mí, yo tenía un ardor en mi pie derecho. Su planta. En la planta de pie, junto con mis dedos. Ajá. Con un ardor y no me dejaba apoyar el pie en el suelo. En el suelo. Ajá. Y me dolía mi pie. Y luego, pues, lo que en mi cabeza. Ajá. Lo que me hallaron en el caño de mi cabeza. Ajá. La medicina que me quedó traspellada. Que yo me la tomé toda, pero a eso resultó en mi cabeza. Y, este, gracias a Dios, porque en la oración, yo me sentía justo. Yo dormí toda la noche justo. Un malestar tenido. Qué bueno, qué bueno. Y yo me levanté caminando bien. Qué bueno. Y ya no sentía lo que sentía. Y no le testificaba a mi tía. Y yo le decía, sí, el hermano tiene el don de santidad porque... La gloria es de Dios. Y ahora me dijo, iba a venir ella, pero no pudo venir porque le dejaron un niño y no podía dejarlo solo. Ok. Y dijo ella, dile al hermano que ore por ti, porque por eso le pediría a todas las personas. La familia Castillo. Ya. Gracias, hermana. Alguien más, alguien más. Yo sé que Dios hizo milagros. ¿Quién más sanó? ¿Quién más recibió sanidad? Alguien más. Ahí, por favor. Rápido. Bueno, hermano, yo les voy a decir, yo allí tenía como varios días con mucho dolor de espalda. Y me pasaba que el caso de la espalda, ayer que estábamos, que estábamos hablando a Dios. Usted me olvidó llegar a casa y le dije, ya no me duele la espalda. A veces el Señor, ¿verdad? Yo quiero aclarar algo, ¿ok? Yo no sano a nadie. ¿Ok? Yo no sano a nadie. Le quería decir que a veces en la alabanza, en la adoración, por eso usted me oye que diga, alaben a Dios, alaben a Dios. Porque cuando alabamos al Señor, cosas suceden. ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más recibió? Yo sé que alguien más recibió. Dígame, hermano. Yo no me diga, pues yo quiero dar y gracias al Señor, porque yo le he tenido la espalda por este brazo. Como si se me desprendiera el hueso, ¿verdad? Me dolía mucho el brazo y ayer cuando oró por mí, pues mi brazo ya no me dio. El Señor operó ahí, ¿verdad? Y compuso todo. Amén. Amén. Qué bueno. ¿Alguien más? Yo sé que hay alguien más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más que recibió sanidad? Aleluya. Que no le dé vergüenza. ¿Ok? Grace, por favor. Yo nomás quiero dar y gracias a Dios por el niño de May, porque ya está haciendo mucho mejor. Amén. Que bueno. Oramos por ese niño anoche. Ese niño lo tenía en ICU. ¿Verdad? Muy grave, ¿verdad? Corrígeme si estoy mal. Muy grave, ¿verdad? Y ahora está mejor. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Nadie más antes de irnos? ¿Quién? ¿Quién por ahí? Sí, mi hija. Buenos días. Quiero darle gracias a Dios porque ahorita, hoy en este día me tengo un dolor aquí. Y ahorita en cuanto oraron por mí, sentí que se me escritó instantáneamente. Amén. Amén. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Verdad? Ahora mire, déjeme decirle. Si usted no recibió, ¿verdad? No es que no recibió. O sea, si usted no siente lo que sentía, párese y diga, yo por fe soy sana. Acuérdese, mire, hay milagros instantáneos y hay milagros progresivos. Solo vamos a ir de aquí, ¿verdad? Mire, el diablo es muy tramposo. ¿Ok? El diablo va a querer traerle síntomas. ¿Ok? Pero no la reciba. ¿Ok? No la reciba. Si por ahí le quiere traer síntomas de que verdaderamente no la reciba, hermana. Hermana, por favor. Yo tenía, yo tenía desde el día muy fuertes dolores de piernas y está de aquí abajo. Y ahorita se me va a sonar. No se fue lo de nuevo, pero ahorita ya. Amén. Acuérdese, mire. Acuérdense, por favor, lo que estamos diciendo. El Señor me ha sanado. Mañana o pasado, otra vez. El enemigo puede venir a poner un síntoma. No lo reciba. Acuérdese que tiene que estar firme. Así es. Firme. Su fundamento tiene que estar fuerte en el área de la sanidad. ¿Ok? Amén. ¿Sabe qué, hermana Vilma? No vino Vivian, ¿verdad? Ok. Yo quiero que haga algo usted, hermana. Quiero que venga. Quiero ser obediente a Dios. Yo estaba orando ahí en mi casa. Y el Señor me dijo que iba a sanar a Vivian. Ok. Que iba a sanar a Vivian, hermana Vilma. Ok. Vivian está muy joven para que ella esté mala. Ok. Eso fue lo que me dijo Dios. Yo me hubiera gustado que estuviera ella aquí. Ok. Yo tenía una palabra para ella, mi hijo. Ok. Pero Dios me dijo. Yo le dije. Porque yo le pregunto a Dios. ¿A quién vas a sanar ahora, Señor? Así es. ¿Qué vas a sanar? ¿Cuáles son los síntomas que vas a sanar? ¿Y a quién vas a sanar? Y el clarito me enseñó a Vivian. Ok. No está aquí, pero su mamá se va a parar en lugar de ella. Y mire, hermana. Mientras usted se para por su hija, usted también va a recibir sanidad. Levante sus manos, hermano. Ahí está el poder. Levante sus manos. Ahí está el poder. Ahí lo senta. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí va orando, orando. Oh, Vivian, yo te llamo Sana. Vivian, yo te llamo Sana. Vivian, hermana, yo te llamo Sana. Vivian, te llamo Sana. Oh, Gloria. 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 Denle fuerte el aplauso al Señor. Dígame, hermano. Su nieto. Usted se va a parar por aquí. Sí, levante sus manos. Su nieto, Señor. Para usted no hay distancia. Para usted, usted es omnipresente, papá. Usted está aquí con nosotros y está también ahí con él, Dios grande y poderoso. Pongo mis manos, Señor, como si fuera su nieto. Dolor, dolor. Vete, 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 vete. Vete en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos a ser despedidos de aquí. Mañana estaremos cerrando esta campaña, ¿verdad? Con otro servicio de sanidad. Y este, les amamos mucho. Saludes de parte de la pastora. La pastora ya está en la rehab, ¿verdad? En Bakersfield. Este sábado de hoy, en ocho días, ella sale. Ok, eso les manda saludes. Dice que les ama mucho y muchas gracias por sus oraciones. Ok. Bendito amantísimo Padre. Nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca, nunca de su presencia. Señor, su presencia vive dentro de nosotros y va con nosotros a donde quiera que vayamos. Bendigo cada familia aquí representada. Bendigo sus cuerpos físicos. Bendigo sus finanzas. Bendigo, Señor, sus hogares. Bendigo desde el más chico hasta el más grande. Bendigo las familias que no pudieron venir tan bien. Declaro decreto, Señor, que no hay arma forjada en contra de nosotros que ha de prosperar. Señor, la sanidad que recibimos a hoy es para siempre. Es para siempre, Señor. Y la gloria y la honra se la damos a usted. La iglesia dice amén. Amén. Denle el aplauso. Salúdenle a alguien ahí, ¿verdad? Nos vemos mañana, primeramente Dios. Mariana. Gloria a Dios. Gracias. 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 Gracias.